No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pas- A verremos que sucede, estoy un poco nervioso Bueno, esto se pone interesante Ahora si viene el otro chido Mira esto ¡Ay mi madre! ¡Ay controlado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mi madre! Guillermo ¡Aaah! Vengック Vamos a hacer la prueba ¿Vale? ¿Eh? Love Guadalajara jjjjjjjjjjjjjjj sollenen no tienen el presidente despiendo de que algo muy malo va a pasar WHAT? WTF Vamos a hacer la prueba, ¿vale? A ver qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, esto se pone interesante. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? No, 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 no.